poder meter en el canal de YouTube y ver la nota con Adriana. Bueno, ahora sí, entonces transmitimos y saludamos a la Secretaria de Deportes, Turismo y Cultura de la Municipalidad de Ríos Ceballos, Adriana Batías. Buen día para vos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pero bien, bien. Contándonos, comentando un poquito aquí y viendo las noticias de que el fin de semana, que se viene el fin de semana largo, vamos a tener los carnavales en Ríos Ceballos. Sí, este fin de semana larguito, el domingo y el lunes, vamos a tener los carnavales y hace muchos años que no se hace algo bien carnavalesco, por así decirlo. Esto nos da el pie, obviamente, a que Huichillo molde sus fechas de corse y de carnaval anticipadamente, en el fin de semana del 8, del 9 y el 10 de febrero. Entonces, nosotros, nos dio la posibilidad de poder armar algo, obviamente no tan grande como lo arman ellos, porque ellos son pioneros en esto y llevan más de 30 años haciéndolo. Pero sí, de tratar de traer un poquito de colorido y de alegría a... ¿Sí? A ver, vamos a ver si podemos... Los candombetes son de acá, por ejemplo, la Unquillense, que es una batucada muy grande, que es de Unquillo. Candombete, que también es de allá. Tenemos de Córdoba, traemos a los moicanos, a Torrismo, a los caporales. Y, bueno, le vamos poniendo con eso algo distinto, porque realmente son gente que trabaja para todo el año, para la época esta de los carnavales. Y, bueno, estamos cerrando con el sábado, con la Glamurga, que es una batucada de escenario, digamos. Sí. Y caravana cuartetera. Con eso cerramos el sábado. Bien. ¿Y el día domingo continúa la fiesta? Sí, el día domingo continúa la fiesta, obviamente. Que tenemos, obviamente, la comparsa de Bunra Catá, que es nuestra de acá, de Río Ceballos, que son geniales los chicos, hacen un trabajo excelente. Traemos a Nuevo Renacer, de Córdoba, el Rimos Taqueado, de Córdoba, los de Alberri, de Córdoba. Y vamos cerrando con DAF, que es la comparsa psicodélica, que los chicos son de Enquillo, con un ritmo muy especial, muy de candón de uruguayo, son muy lindos. Y el cierre total lo hacemos con la banda de la fiesta. Qué lindo, qué lindo. La verdad que veíamos el flyer, ¿no? Y también para orientar un poco a los vecinos, para decirles dónde va a ser el carnaval, veía la avenida San Martín, ¿desde dónde hasta dónde será? Y vamos a cerrar la avenida San Martín, para que la gente se ubique bien, desde la policía, hacia la calle 3 de febrero. Todas estas dos cuadras se van a cerrar. Se va a armar el escenario a la altura de la capilla histórica nuestra, mirando hacia la plaza. Y vamos a hacer primero el desfile de todas las comparsas y batucadas, por la avenida, por estas dos cuadras. Y una vez que termine todo el desfile de ellos, se empezará con todo lo que se hace en escenario. Entonces se correrán las vallas y la gente se va a poder arrimar al escenario, que va a estar mucho más grande. Lo vamos a armar ahí y ahí se pueda acercar a disfrutar de las bandas y de las batucadas que van a tocar arriba del escenario, ¿no? Bien, para los vecinos, vecinas y, bueno, la gente también, turistas, ¿no?, que van a estar por la zona. ¿Este evento es gratuito, Adriana? Sí, sí, totalmente gratuito. Es entrada libre y gratuita. Se hace, como ya te digo, en plena avenida San Martín y empieza todo a las 20, 20 y 30 horas. Buenísimo. ¿Hay alguna recomendación con la organización, las familias que vayan, se va a poder consumir en la vía pública, digo, alimentos, esas cosas, está previsto? Porque había otros eventos que organizaban y, bueno, fue para el principio de año, ¿no? Recuerdo que también había una organización con respecto a las bebidas alcohólicas. Bueno, ¿cómo va a ser eso? No, 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 no. A ver, esto está sobre la avenida. Sobre la avenida nosotros tenemos confiterías, negocios. Todos podrán consumir en las avenidas y negocios. También la comisión y las subcomisiones del campo de deporte van a poner un pequeño buffet sobre la avenida. Ah, bien. Y no hay ningún tipo de restricción. Siempre se pide, obviamente, que los envases de vidrio no salgan a la calle. Claro. Eso todo el mundo lo tiene claro. Pero después el resto es normal. Bueno. Aparte, es un evento muy de familia, ¿no? Eso. Vos vas con la familia. Claro. Es un evento que está programado que comience a las 20 y 30 horas, pero que no se extienda más de las 0 horas, 0 y 30. O sea que no hay otro contexto que no sea el familiar de ir a divertirse sanamente y pasar un grato momento. Excelente. Hacemos entonces, te dejo para que hagas la invitación a toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos y los invites, las invites a todos nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Sí, sí, como no. Te vuelvo a repetir. Después de muchos años traemos los carnavales acá en Río Ceballos. Es el domingo 3 y el lunes 4. Así es. Que son de pleno carnaval. A partir de las 20, 20 y 30 horas en Avenida San Martín. A ver, ¿dónde está la Plaza de Tiedra? Nuestra Plaza de Tiedra, en este tramo de dos cuadras. Ahí va a estar todo el evento. Perfecto, perfecto. Y, bueno, muchísimas gracias a Elena Batías, quien es la Secretaria de Deportes, Turismo y Cultura de la Municipalidad de Ceballos. Muchísimas gracias por el contacto con Buena Vista Radio. No, por favor. Gracias a ustedes por estar presentes y por dejarnos difundir todo lo que hacemos. Bien.